CESE incorpora el sistema climatic, es conocido como aire climatizado, Volvagen lo llama climatic, es un aire climatizado bisona. Si yo quiero frío como piloto, y el copiloto quiere caliente porque no le gusta el frío, bueno, lo acomoda a su estilo, y lo va graduando de acuerdo a sus requerimientos. Acá va indicando como todo vehículo, va indicando a dónde lo necesita.